Llega el cono, abra, 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 ahí está, ahí está, va, 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 buena, buena gemio, buena gemio, ármate bien, ármate bien, va, buena, dale, segunda, venga, con confianza, va, buena, buena, arma bien, arma gemio, ya, ya, dale, dale, ármate bien, va, buena, va, baja el lomo, baja, 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 ¡Buena! ¿Quién es él? ¡Ármate bien! ¡Ármate bien, carajo! ¡Ya! ¿Quién está ahí? ¡Ya está! ¡Va! Vamos a hacer la segunda. Esta no la he grabado. La segunda no la he grabado. ¡Buena! ¡Buena! A ver, ¿qué? ¡Arregla el colmo! ¡Ah, la concha de la hermana!